Hoy estamos preparando esta verdura, un tipo de escabeche mexicano, bien picoso, para hacer unos tacos de pescado empanizado, ok ok, bueno al ratito le sigo grabando, bueno y aquí ya tenemos listo la verdura, escabeche estilo mexicano, echamos cebolla morada y repollo morado, y también le echamos, le exprimimos como 6 limones, esto va a llevar los tacos, bien picosa, chile habanero mira, y aquí tenemos el pescado, tilapia, que vamos a empanizar, ya tenemos el aceite caliente aquí, y así nos va quedando este pescado empanizado, tilapia empanizada, bueno esto es lo que estoy usando para empanizar el pescado, no estoy usando leche, ni nada de eso, nomas lo estoy empanizando así, y aquí va quedando, bien güerito, bien rico, gracias por ver el canal, suscríbete, dale un like, que esto nos sirve mucho, ok ok, y así nos quedaron los taquitos, pescado empanizado, con su verdurita, su limoncito, y aquí tengo el primer cliente, a ver cliente, dígame, dígame a que sabe, si está sabroso, bueno, ahí si quieren, la receta, háganla, está muy sabroso, pescadito empanizado, con su verdurita, una jarrita de agua, repollo morado, cebolla morada, chile habanero, y unos 6 limones exprimidos, nos vemos hasta la próxima, en el próximo video, muchas gracias.